¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al Gran Premio de la Cocina. Estamos arrancando la segunda y última semana de esta etapa individual, el viernes. Sí, este viernes. Dentro de cuatro días nada más sabremos cuáles son los cuatro cocineros que integrarán el cuadrangular en esta temporada número 11. ¡Qué emoción! Buenas tardes, cocineros, a todos. ¡Ay, pero qué impecables que están con esos delantales! ¡Qué rico perfume que se siente desde acá! Eso es porque los lavamos todos los días con ala líquido para diluir, que además es hasta 20% más económico y rinde tres litros. Es muy, muy, muy recomendable. Me encanta verlos así, cocineros. Quiero que hagamos un repasito, porque el viernes pasado fue el primer viernes de eliminación en esta etapa individual. Y bueno, por supuesto que están todos muy, muy, muy parejos. Y la despedida de Edenu fue muy emotiva. Vamos a verlo. Hoy viernes de eliminación, el primero de esta etapa individual. Nadie se quiere ir, todos la estamos pasando bien. Hicimos un mismo grupo de gente y la verdad que no está bueno irse, pero bueno, al que cocine mal le va a tocar. Todo puede pasar, todo se puede dar vuelta en un segundo, así que, nada, expectante y nerviosa, como todos los viernes de eliminación. ¡Aleluya! Volvió la que era favorita. Se ve divino, los tamaños, los colores, las combinaciones. Queda todo muy buena, una muy buena conjunción. Volví a tener una buena entrega, que no sé si alcanza o no, pero yo la pasé bien. Me divertí, disfruté, me gustó mucho lo que cociné y, nada, creo que es ahí, en disfrutarlo. Cocinas rico, tuviste un gran empuje en este último tiempo, pero este alborote quita esa parte que tiene la cocina que es la fineza, la delicadeza, que te ayuda a poder presentar sabores más precisos. Me voy muy contenta con lo que me dijo Mauri, así que, con eso, a mí ya me alcanza y me sobra. Nada más para agregar. ¡25 puntos consigue, Nanu! Estás llorando por mí, ¿por qué? Como ya dije antes, fue una montaña rusa de emociones, pero creo que fue todo parte de este aprendizaje. Me llevo lo mejor, principalmente las palabras del jurado, que para mí son lo más valioso. Y también me llevo el cariño de la gente, que pude recibir desde afuera. Y recibí tanto cariño que, sinceramente, jamás pensé que iba a ser así, así que me llevo lo mejor. Bueno, ahí está, es cierto, es lo que escuchábamos que decía Denu, una montaña rusa de emociones el viernes, no solo por la despedida de Denu, a quien le mandamos un beso, sino por la situación de Nanu. Nanu que enseguida, claro, fiel a su estilo, empezó a llorar. No sabía si llorar, si reírme. Claro, bueno, el festejo, ¿no? Como, bueno, eso es lo que pasa, ¿viste? La revolución emocional genera ese tipo de cosas. Quiero ver si puedo entender, a ver si me lo podés explicar. El viernes, antes de arrancar el programa, vos estabas última en la tabla de posiciones. Tenías un pie afuera ya de la competencia. Y algo pasó, que hiciste una presentación casi perfecta con tu entrega, y con eso lograste quedarte en la competencia. ¿Qué te pasó? ¿Qué reseteaste? Recibí una noticia que no fue muy buena y me hizo darme cuenta de lo corta que es la vida. ¿El mismo viernes pasado? Sí. Entonces, entré con la cabeza puesta en disfrutar. Nada más. Eso hiciste. Y disfrutando, también me imagino que teniendo que hacer el gran esfuerzo de dejar eso que te dolía, esa noticia no agradable de lado, pero dispuesta a disfrutar, lograste hacer una presentación casi, casi perfecta. ¿Seguís manteniendo ese pensamiento? ¿Vas a poder ponerlo en práctica también esta semana? Esperemos que sí. Es una buena mirada. A veces hay cosas que nos pasan que nos hacen tomar una perspectiva diferente de las cosas. Para que tengamos presentes todos todo el tiempo, que hay que disfrutar, que nunca nadie sabe lo que puede pasar después. Así que bien, está bueno. Y me recuerda también que en algún momento, creo que fue Mika la que dijo, me está yendo mejor porque estoy disfrutando. Empecé a disfrutar. ¿No, Mika? Sí, es lo principal para mí también. No olvidarse. Tiene algo de este programa también que les dije a los chicos recién, que es que es toda una emoción todo el tiempo. Y sentís un montón de cosas todo el tiempo y es como que por ahí en tu vida cotidiana no sentís tan intenso todo. Pero acá sí, y es como que hay que aprender a controlarlo también, porque es difícil también controlar la cabeza a uno a veces con todo lo que está pasando. Así que... Y tiene razón en eso. Uno también tiene que ver lo positivo de todo y ver que tenés un montón por delante y hay que ir por eso y no aflojar cuando algo mal. Así que ir contentos con todo, digamos. Disfrutando, dando lo mejor y disfrutando. Es muy difícil porque, claro, como decía Mika, pasan muchas cosas mientras están acá en el programa, mientras cocinan. Desde el enojo porque se olvidaron algo o porque el otro les usó algo que necesitaban, hasta la alegría de recibir una buena devolución o la sensación de fracaso absoluto si no la tienen. Es como todo mucho y todo en el mismo momento. Facu, vos haces ya bastante, y también Bicu, que vienen teniendo un nivel como bastante parejo, más allá de punto más, punto menos. Hace bastante que están en esa línea de cocinar bien, de tener un espectro bastante amplio en la cocina y de que todos los días tienen buenas presentaciones. ¿Tiene que ver también con esto que dicen las chicas que disfrutan mientras están acá? Sí. Creo que nosotros hicimos el click un poco antes cuando nos quedamos los cuatro en el equipo. Ahí hicimos un click muy fuerte los cuatro de enfocarnos en el disfrute y en el cocinar como comeríamos nosotros, ¿no? O sea, buscar el sabor primero. Y gracias a eso creo que está dando buenos resultados. Bueno, bien, es la idea, ¿eh? Es la idea también que disfruten, que disfruten de estar acá, que no lo padezcan, que no sea un padecimiento. Por supuesto, arrancamos una nueva semana. Los puntajes vuelven a cero. El viernes, el cocinero que menos puntos logre sumar durante toda la semana quedará eliminado de la competencia. Vamos a darle la bienvenida a los señores del jurado. Hola, Cine, hola. Hola, Cine. Hola, Cine. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Primero le vamos a pedir a los participantes que aplaudan un poco más porque son menos. Bueno, dale. Y se escucha poco. Ay, Dios. Qué vergüenza. Gracias, gracias. Es un poco triste pedir que te aplaudan igual. No, a mí me encanta. Me encanta. Es que si no nos aplaudimos entre nosotros. Como que no la hay, ¿viste? Es que no te casamos pocos. Me encanta. Una semana crucial. Son cinco, van a quedar cuatro. Hay que buscar el lugar en la cuadrangular. Hicieron un gran esfuerzo para llegar hasta acá. Traten de dar lo máximo hasta el viernes y tratar de llegar a la cuadrangular que creo que es la estapa más linda. Muy bien. Y llegó el momento de la prueba de Comodín. Prueba importante. Recuerden que el cocinero que gana esta prueba ya suma un punto y además obtiene una ventaja sobre el resto de los competidores. ¿De qué se trata la prueba en el día de hoy, Cris? Cocineros, arrancará la semana con un punto extra y un beneficio adicional que puede ser muy importante. Quien logre armar la mayor cantidad de brochete de verduras por orden alfabético en 30 segundos. Bueno, escucharon la consigna de la prueba de Comodín y se pusieron todos nerviosos los cocineros. Tienen 30 segundos, cocineros, a partir de ahora. Bueno, acá básicamente hay que conocer el abecedario. Tal cual. Los veo como carburando, ¿viste? Como que si la cabecita estuviese haciendo ruido ahí pensando cuál es la primera, cuál es la segunda. Está bien la estrategia. Seis ingredientes son los que tienen que ordenar, ¿cierto? Seis ingredientes y acá alguno se apuró porque ya empezó haciendo dos de a dos brochetes. Es que eso estuvo bastante piola por acá alguno. Queda poco tiempo. Cuatro, tres, dos, uno. Manos atrás, cocineros. ¿Alguno llegó a hacer una completa? Está. Ninguno hizo una completa. Qué difícil que tenés el abecedario, Sergio. No, porque me confundí. Lo armé y lo armé dos veces. Pero, por favor, a ver si en este desastre que vemos cuál es el mejor. Y acá Paco estuvo muy piola porque agarró de a dos y empezó a hacer de a dos. Le digo para las próximas. Él empezó con berenjena, cebolla, puerro, tomate, zanahoria. El orden estuvo perfecto y le faltó la última que era zucchini. Armó dos con cinco ingredientes. Bien. ¿Está? Vamos a ver Bicu. Uy, Bicu también. No, me faltó el puerro. Berenjena, cebolla, tomate, zanahoria, zucchini. Se olvidó el puerro. Y en el otro me faltó el zucchini. Bueno, no, 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 no va, no va. Viene Facu a la cabeza. Viene Facu a la cabeza con dos de cinco ingredientes bien ordenados. Vamos a ver, Nanu, querida. No vi el puerro. ¿No viste el puerro? Estaba en el fondo. Berenjena, cebolla, tomate, zanahoria, zucchini. El mismo error que por allá, Cari. Y bueno, falta el puerro. Falta el puerro en todas, queda descalificada. Queda descalificada también, sí. Mija, el puerro no lo vio nadie. No lo vi. Se olvidan del puerro, te das cuenta. Berenjena, cebolla, tomate. No somos nervios. Estaba bien, pero se olvidó el puerro. Ni pase, ni pase. No, Sergio. Se olvidó todo, Sergio. Era mucho, Sergio, era mucho. Puso berenjena, cebolla, tomate y se quedó ahí. A, B, C, D. Y todos lo tomamos, el tomate lo tomamos como cherry. Claro, qué bárbaro. Y bueno, gana nuestro querido... Facundo, bueno, es como... Parte del fin. El gran ganador de los comodines en esta etapa. Lo doy todo, lo doy todo. Ganaste el comodín. En breve te voy a contar de qué se trata. Atención, que es nuevito. Bien, cocineros, les pido que se ubiquen cada uno detrás de una campana. En este arranque de semana llegó el momento de saber qué es lo que tienen que preparar en el día de hoy. Los cocineros se están acomodando. Nos vamos al corte. Y a la vuelta de corte conocemos la consigna y empezamos a cocinar. Ya venimos. El paciente cuando consume algo frío o algo caliente siente ese pinchazo en el nervio que es la sensibilidad dental. No hay que ignorarla porque es una condición que puede empeorar. El secreto de un otoño sin alergia es aerotina. Tomá una cápsula diaria y olvídate de todos los síntomas. Aerotina. Salud antes de estornudar. Las causas de la alergia son muchas. La solución, aerotina. Aerotina. Salud antes de estornudar. Seguimos en el gran premio de la cocina en este comienzo de la segunda y última semana de esta etapa individual en la competencia. Llegó el momento de saber qué es lo que tienen que preparar los cocineros en el día de hoy. ¿Están listos? Entonces, ahora sí, levanten las campanas. A ver, Pac, me ganaste el comodín. ¿Qué tenés? Se va. Se va a dar a los 40 minutos. A los 80 minutos tenemos calabaza. A los 60 minutos tenemos quinoa. Y a los 20 minutos tenemos hongos. Bien. Paco, ganaste el comodín. Y te voy a decir ahora de qué se trata tu comodín. Vas a poder cambiar tu plato con el de alguno de tus competidores. Si no te sentís cómodo haciendo el plato de los 40 minutos cebada, podés elegir cambiar el plato con otro cocinero. Y si querés quedarte con ese plato, entonces sí o sí tenés que cambiar el plato de dos compañeros. ¿Qué hacemos? Cebada, no sé qué será, pero... ¿Qué será, no? ¿Qué vendrá con la cebada? ¿Qué se te ocurre que podés llegar a hacer con cebada a los 40? Un risotto de cebada, más que eso no sé, no se me ocurre. No tengo ni idea. Una ensalada, puede ser, pero no creo que a los 40. ¿Sabés trabajar bien con la cebada? No. Entonces, cambiálo, Facundo, no es tan difícil. ¿No? ¿Qué hacemos? No, no, yo me lo quedo, me lo quedo. Ah, ¿te gustan los desafíos? Me encantan. Por eso estoy acá. ¿Y a quiénes invertimos, entonces? ¿A quiénes le cambiamos los platos? Nanu tiene los 20, Sergio tiene los 60. ¿Te gusta la cebada? ¿Te gusta la cebada? Esto no es un consorcio. No, porque vi la cebada y capaz me gustaría la cebada. ¿Esto es una decisión tuya que vos tenés que ver? No, me... ¿Te gusta la cebada? No, me quedo con la cebada y le cambio a Nanu. Uy, Dios mío, qué indeciso que está hoy. Entonces, ¿qué hacemos? Con Quinoa y Quinoa y Sergio con hongos. Sergio con hongos, Nanu con Quinoa. Nanu, venite para este lado. Ahí está, Sergio. Se va a aquella posición. ¿Y por qué los cambiaste a ellos? Porque tenía que cambiar a alguien, no sé. ¿No pensaste en algo puntual? Dijiste, bueno, yo te la tengo que decir, Carina me está apurando. Sí. Y entonces los cambio a esto y ya está. No me sacas, no sé. Bueno, muy bien. Utilizado el cómodino en el día de hoy, llegó el momento de saber de qué se tratan las consignas. Cocineros, esta semana estaremos definiendo los cuatro mejores cocineros que pasarán al cuadrangular. Así que, por favor, disfruten de la cocina, suben su nivel y den lo mejor. Los platos que hoy tendrás que cocinar, todos los conocemos, pero atención, hay que reversionarlos con ingredientes diferentes. Y por eso a los 20 minutos, Sergio, tendrás que presentar tres platos de ceviche de hongos con maíz cancha. A los 40 minutos, Facu, tenés que preparar tres platos de risotto de cebada. Y a los 60 minutos, Nanu va a tener que preparar 12 rolls vegetarianos de quinoa y vegetales y 12 rolls de causa limeña con una salsa. Ya a los 80 minutos, cerrando las cocinas del día de hoy, Micaela y Vicky van a tener que preparar una deliciosa e innovadora torta desnuda de calabaza. También la van a tener que decorar con un dulce de miel y malvaviscos. Muy bien, ahí escuchábamos la consigna, Facundo, estabas en lo cierto al final, ¿eh? Era eso. Podía ser. Era risotto de cebada. Bueno, muy bien, cocineros, a lavarse las manos de a uno, por favor, y sin encimarse. Muy bien, cocineros, ¿están listos? Sergio, ¿ya estamos? Excelente, los primeros en ingresar al súper serán Diego, Sergio, Facundo y Nanu. ¿Están listos los barbijos, por favor? Tienen dos minutos en el súper a partir de ahora. Vamos. La consigna en el día de hoy, reversionado. Si la primera entrega a los 20 minutos está a cargo de Sergio, ¿qué esperan de este plato? La verdad, Cari, tiene un lindo desafío reversionar platos tradicionales. El ceviche ya sabemos todo cómo es, lima, jengibre, cilantro. Pero no tienen pescado, así que tienen que ir por el lado de los hongos, cortarlos bien finitos, usar las técnicas del ceviche, darle sabor al ceviche, pero con otro producto diferente. Y después tienen que freír maíz cancha. Ahí el único secreto es poner bastante aceite para freírlos en abundancia. Y lograr la textura que tiene el maíz cancha, ¿no? Bien crocante para que contraste con el ceviche que debería ser bien, bien finito y bien alimonado. No parece, escuchándolo así, algo demasiado complicado. Más o menos, Cari, porque en el ceviche la verdad que la magia de lo que pasa es que vos con el limón y toda esa acidez, el pescado se pone muy tierno y muy fácil de comer. Ahora hay que ver cómo logra eso en los hongos. Y a los 40 minutos Facundo tiene que presentar, y estaba en lo cierto, un risotto de cebada. Sí, lleva un poquito más de tiempo de cocción, Cari, que el risotto de arroz, que es lo clásico, pero es muy fácil de hacer. Esperamos que haga un caldo casero a base de pollo, que es lo que le da mayor profundidad de sabor a ese risotto y que elija buenos vegetales y demás para acompañarlo. Una técnica igual a la del risotto tradicional que hacemos, pero en este caso de cebada. Así es. Tampoco debería presentar demasiada complejidad. No es complejo para nada, así que esperamos mucho de él. Quedan 10 segundos, cocineros, vamos. Vamos, vamos, vamos. 7, 6, 5. 4, 3, 2, Nanu, 1. Ahí está, muy bien. Mirá, porque soy buena, Facundo. Y solo porque soy buena, yo no sé de qué. Me baño y perdió. Este jengibre que está acá en el suelo, vos lo habías agarrado, estaba ahí, pero recién te diste vuelta en el medio de tu festejo, de tu chiste, y lo pateaste. ¿Lo querés? Por favor. Agárralo, entonces, te lo doy. Gracias. Ahí está, muy bien. Bueno, cocineros, los que acaban de salir del súper a los bancos, por favor. Viku, que ya está lista, y Mika ingresan ahora al súper, tienen dos minutos a partir de ahora. Bueno, Nanu recién salió del súper, ella tiene que presentar... Karis, hay una prueba difícil, para mí es esta, así que es tan difícil que la tiene que explicar la única que habla con claridad del jurado. Que sí, Mika ingresan, por supuesto. Tiene que hacer 12, gracias, Cris. 12 rolls tipo de sushi, pero en vez de tener arroz, uno de ellos, uno de esos 12 va a tener quinoa y mijo con vegetales, ¿sí? Lo tiene que cerrar con alga y generar 12 piecitas de eso. Y por otro lado, 12 piezas de roll de causa limeña, que es una entrada que se hace mucho en Perú, que es con papa, pero es fría la entrada, papa teñida con ají amarillo y un relleno que puede ser de pollo o de atún, pero lo va a tener que hacer en formato de roll, ¿sí? 24 piezas. Eso sí me parece complicadito, pero como Nanu está así como en su mejor versión, apostemos a que no va a tener dificultades. A los 80 minutos se viene esto que quiero saber cómo es. Es un pastel desnudo reversionado de la torta de zanahorias, pero en vez de zanahorias tiene calabaza. Y la crema en las capas es una crema de manteca y tiene un praliné que no es de almendras, es de la semilla de la pepita de la calabaza. Y por arriba hay una decoración majestuosa, innovadora. ¿Dijiste algo con miel? ¿Dijiste? Exacto, exacto. Va a haber unos honeycomb que son, bueno, como unos brumos bien crocantes de miel. Y también tienen malvaviscos, dos técnicas que no están vistas en el Gran Premio de la Cocina. Hoy en el programa de innovación de Remix están aquí presentes. Muy bien, se termina el tiempo en el súper, cocineros. Mica. Ah, se terminó. Ay, ¿qué tenías? No, falta, pero por los dos. ¿Eran necesarias absolutamente? No, no, las agarré por los dos. Voy a levantar una cabeza de ajo que quedó acá. Pero el ajo tenerlo cerca parece que es bueno. Bien, cocineros, bajen los que están en el banco. Ahí está. Bueno, vamos, suerte para todos en este inicio de semana. Llegó este momento que tanto nos gusta. Tiempo de cocinar. Ah, voy. ¿Vas para chavas? No. Vamos a ver cómo venís, Sergio. ¿Tenés alguna pregunta? Sí, todas. Todas. Te vimos un poco enojado. Vos acordate que tenés que disfrutar. Sí, sí, no, no, enojado no. Es algo que nunca me hubiera imaginado hacer. ¿Comiste ceviche alguna vez? Sí, hace mucho. Bueno, tratá de recordar un poco qué sabores había en ese ceviche. Habitualmente se siente mucho el ácido de la lima, se siente el cilantro, el ajo, el jengibre. El ceviche lo que se hace es como un licuado al que se le llama leche de tigre con el que se marina el pescado. Eso mismo vas a tener que hacer con los hongos. Ponele a eso de manera equilibrada lima, sal, cilantro, que podés poner inclusive las hojitas y algún tallito que va a dar mucho sabor en la licuadora. Sí. Poner, no te olvides, ajo, jengibre, ¿sí? Y podés poner algún chile al final, no en la licuadora, sino después para presentarlo. Y el maíz cancha es maíz frito. Lo tenés que freír, o sea, ponete una sartencita o una olla ya con aceite, porque eso lo vas a tener que freír a último momento. Y ponéle sal, ¿viste? Como si fuese el maní salado. Tiene que tener... ¿Aceite oliva o aceite común? Aceite común. Aceite común, ¿sí? Y después los hongos. Pensá, ¿viste que siempre te hablamos de las presentaciones? Sí. Y parece que hoy tenés una oportunidad para presentar algo lindo. Entonces podés cortar los hongos de alguna manera que a vos te parezca que quede vistosa. Sí. Para que en el plato tengamos un lindo dibujo. Sí. ¿Sí? Y acordate también que esto puede ser una entrada. Entonces no tanta cantidad. Que eso también es algo que Cristian y Mauri, que ahí están asintiendo, te dicen siempre. Esto de la cantidad de achicar las cantidades. Pero eso creo que eso hoy te va a jugar una buena pasada. Perfecto. ¿Sí? Algo súper minimalista, pero no demasiada cantidad. Ralladuras de lima, jugo de lima. Sí. Jengibre, ajo, cebolla. Yo veo ahí... Sí. Veo ahí una licuadora. Por ahí no la agarraste vos, pero la podés pedir prestada. Sí. Está bueno que ese licuado que vayas a generar esté bien lisito. Ok. Inclusive te diría que para el hongo que es más delicado lo podés colar, como para que no haya mucha fibra después. Ok. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Pero que los sabores estén bien presentes. Perfecto. Anda más por el lado de la lima que por el limón. ¿Sí? O si le pones limón, muy poquitito. Perfecto. ¿Sí? Y probalo. Pero, obviamente, cebolla morada después también al final lo tenés que decorar con... Para decorar con la cebolla. Esa bien pluma finita. Sí. Y si la podés lavar en agua tibia, mejor. Mejor. Para que no esté tan fuerte de sabor. Perfecto. Y si te agarraste algunas lechugas o algo así, también es tradicional que el ceviche vaya emplatado con eso. No, no, no agarré nada. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. O con papa o batata hervida, a veces también lleva en el costadito. Pero eso solo si agarraste. Si no lo tenés, no te preocupes. Perfecto. ¿Sí? Y pensá que tenés oportunidad para decorarlo con el maíz cancha, con unas hojitas de cilantro, con unas rodajitas de ají. Sí. Y ahí va a levantar la presentación. Buenísimo. ¿Sí? Bárbaro. Muchas gracias. ¿Tienes alguna otra pregunta? No, no, estoy receptivo 100%. Bueno, tratá de acordarte, creo que en este plato lo más importante es el sabor que logres con la leche de tigre y que puedas darle unos minutos de marinada a los hongos. Sí. ¿Sí? Que no es que... Antes de colarlo, no. Antes de colarlo. No, después de colarlo, darles unos minutitos de marinada a los hongos antes de emplatar. ¿Sí? Eso por ahí hacerlo en un bowl, como para que puedan absorber el sabor. Buenísimo, muchas gracias. Te deseamos mucha, mucha suerte. La voy a necesitar. Me voy con Nanu. No, tranquilo, tranquilo. Me voy con Nanu, que Nanu, tenemos mucha fe en vos. Tenés una entrega que tiene como muchas partes, entonces está bueno que te organices. Sí, lo bueno es que algo de comida peruana conozco, entonces hay cosas como que ya las tengo un poquito incorporadas. ¿Como cuál, por ejemplo? Y la causa limeña la tengo incorporada. Genial. El tema de las salsas de los ajíes y todo eso, entonces por ahí me resulta un poco más fácil al momento de organizarme, ¿no? Perfecto. Por ahí. Las papas esas las pones para el puré de la causa, ¿no? Sí. Yo te recomiendo, como no tenés tanto tiempo y el puré tiene que estar frío, por ahí cortálas. Sí, 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 ahora las voy a cortar. Así se llegan a cocinar más rápido. Y después tenés que poner a hervir la quinoa con el mil. Ya lo puse, hijo. Eso lo puse. Perfecto. Viste que en la receta recomendábamos los dos. Los dos juntos. Como para que aglutine mejor a la hora de armar el roll. Genial. Sí. Sí, los tengo los dos en aquella ollita. Perfecto. ¿Tenés alguna pregunta? Creo que no. Bueno. Creo. ¿Qué relleno le vas a poner a la causa? La causa la voy a hacer con atún. Sí. Perfecto. Un poquito de sabor, una cebollita, un poquito de cilantro. Sí, tal cual. ¿Algún picantito? ¿Tenés rocoto? Sí, saqué, saqué. Perfecto. Y el de quinoa pensaba hacerlo tipo un fila roll con un poquito de queso crema, palta. Genial. Perfecto. Eso está buenísimo. Veo que agarraste maracuyá. Sí, porque si me da el tiempo quisiera hacer alguna salsita para acompañarlos. Genial. El de la causa lleva sí o sí una salsita. Ok. Son 12 rolls de quinoa, que esos no llevan salsa. Ok. Y 12 rolls de causa, que sí tienen que llevar una salsa, así que es una buena idea la del maracuyá. Genial. ¿Y con qué vas a saborizar el puré de papa? Traje acá ají mirasol. Ok. Para hacerlo, ahora también lo voy a blanquear mientras cocino las papas. Perfecto. No agarraste el ají amarillo fresco. No. Que había ahí. Fue una de las cosas que me olvidé. Bueno. Pero bueno, está bien. Viste que para la causa el puré tiene que ser liso, 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 liso. Sí. Entonces, trabajalo bien con el pizza puré o el elemento que tengas. O sea, que te quede lo más liso posible. Bien. ¿Es válido poder mixearlo? No lo mixería. Ok. Porque se te va a poner muy chicloso. Se va a picar mucho el gluten. Sí. Mixea aparte, por ahí con un poco de aceite, el ají hidratado. Bien. Y después, pero no lo mixees el puré porque te va a quedar chicloso y no es lo que queremos. Ok. Sí. Ahí tenés el atún, tenés un poquito de todo. Y pensá en los colores también. Ajá. Yo sé que son muchas cosas para pensar en 60 minutos. Mal. Pero, y te entiendo, pero trata de pensar que, por ejemplo, cuando cortes el rol de quinoa, tenga unos colorcitos adentro. Ok. ¿Sí? No sé qué verdura tenés, pero la palta le va a ir bien. Algún rojo, si alguien tiene tomate o... Ok. Para que vos pienses en colores. Bueno, dale. ¿Sí? Sí. Y otra cosa importante, acá es súper importante la prolijidad. Sí. Los chicos de la producción gastronómica, que son unos genios, afilaron todos los cuchillos. Para poder cortarlo. O sea, que vos lo puedas cortar de forma precisa. Genial. En Japón, si bien acá no tenés arroz, que tiene mucho almidón, pero en Japón lo que se hace es que se ponen un repasador húmedo, ¿viste? Sí. Y van limpiando el cuchillo en cada corte. ¿Sí? Sí. Entonces, trata de hacer eso porque la presentación de esto va a ser súper importante. Buenísimo. ¿Está bien? Genial. ¿Tenés alguna pregunta? Creo que no. Bueno, así de hermoso con ese peinado divino que te viniste, así presentá el plato. Bueno, Mica, así al lado tuyo también, así que... ¿Tenés alguna pregunta? Duda, sí. Es lo de el honeycomb, no sé cómo se llama. Sí, sí, sí. ¿Dónde lo tendría que armar? O sea, hago un caramelo con la glucosa, con todo. Con la glucosa, con la miel. Sí. Y después, cuando estás haciendo el caramelo, prepárate algún cuenquito que ellos te habían dejado uno de estos genes preparados para esto. No sé si vos lo agarraste. No, estaba... Medio alto. Sí, agarró uno. Bueno, agarra algo chiquitito, alto, y ponele papel aluminio. Sí. Entonces, haces el honeycomb, que es el caramelo con la miel y con la glucosa. Y cuando ya está, tomó color caramelo, pero ojo que no se te pase. Sí, rubio. Lo podés sacar. Le pones bicarbonato de sodio. Sí. Y ahí se hace una reacción química. Claro. Que como que entra como en ebullición. Sí. Y entonces, en ese momento que está bien burbujeante, lo mezclás para que el bicarbonato se mezcle bien y se ponga todo burbujeante, lo volcás en este cuenco que vos tengas con papel aluminio. Es chico, cosa de que te quede altito. Y ahí lo dejás enfriarse. Ok. Y enseguida como que se solidifica y lo podés cortar como si fuese un turrón. No se manda al horno nada. No, 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 no. No es enseguida. O sea, los minutos, 10 minutos, 5 minutos, por ahí ya se empieza a solidificar y lo podés romper. Ok. Después, quería saber del armado, no me quedó muy claro en dónde tendría que ir eso, que es para decoración. Eso. Eso es para la decoración. Es una torta desnuda que tiene tres bizcochos, que es esto que vos estás haciendo, tres bizcochos, en el medio y arriba tiene una buttercream, que esa buttercream va mezclada, es una buttercream de merengue italiano, que va mezclada con un praliné, que en vez de hacerlo con almendras o con otro fruto seco, lo haces con las semillas de calabaza. Sí. Y que si las podés tostar, mejor. Claro, claro, sí. Eso lo mezclás el praliné con la buttercream. Entonces, rellenás los tres bizcochos, le pones arriba y decorás con el honeycomb y con los malvaviscos. Ok. Que los malvaviscos tenés colorantes para teñirlos de rojo, amarillo, algún ocre. Sí. Como para que destaque, porque si quedan blancos te van a quedar sobre la buttercream, no se van a notar. Claro. Y otra pregunta. Sí. ¿Qué te iba a decir? Ay, espero que me olvidé. Bueno, me olvidé. Se me fue. Se me fue. ¿Argarrás que las semillas de calabaza de la despensa? No. Pensé que eran las que estaban, tipo, sacarlas de la calabaza misma. Bueno, listo. Vas a hacer un trabajo más que está bien. Para limpiarlas bien y sacarlas. Esta también les va a servir a la gente que es que las semillas de calabaza que están adentro, uno las limpia, las tuesta. Te va a quedar rico si las tostás con un poquitito de sal. Después ese praliné como que va a levantar. Va a ser la idea, claro. Y va a quedar bueno. Tenés que hacer, si tenés que tostar las semillas, seis preparaciones. Entonces, mirá el reloj y organizate un poco como para decir, bueno, a tal hora tengo que meter los bizcochos, a tal hora tengo que empezar. Sí, porque tenés que hacer bizcochos, la buttercream, tostar las semillas, hacer el praliné, los malvaviscos y el honeycomb. Ok. Sí, son varias cosas. Bueno, vamos Mika, vos podés, organizate, así llegas a tiempo. Les deseo mucha suerte a los tres y nos vamos para la mesada de Facu y de Bicu. Que Facu, vos tenés la entrega de los 40 minutos. Estoy con el risotto de cebada. Perfecto. ¿Qué tiene el caldo? Puse pollo, cebolla, hierbas, una ojita laurel, ajo. Sí. Y los espárragos de Facu. Ya es como que son tuyos para mí los espárragos. Me encantan, siempre que veo los espárragos los he usado. Siempre que bebés, usás. Mi honor. Uy, pará, ¿puedo avisarle a Mika? Esos son semillas de calabaza. Sí. Bueno, Mika, acá hay semillas de calabaza para que sepa por si llega a necesitar. Bueno, tenés la cebollita. Sí. Tenés el caldo funcionando. ¿Y esos ajitos allá? Le voy a hacer unos chips para poner arriba. Perfecto. ¿Tenés alguna pregunta? No, es como un risotto de arroz, ¿no? Le puedo dar un sabor y un color particular, si yo quiero, una crema de espinaca. Sí, por supuesto, obvio. Acordate de hacerle, como es un risotto, está bueno que empezaste por la cebolla, poné vino blanco, viste que es la acidez del vino, acompaña bien la crema. Si da el risotto y no te olvides de hacerle el mantecado final. Perfecto, ahí le puedo poner bastante queso crema, ¿no? Podés ponerle o manteca o queso crema, queso, pero no te olvides de esa instancia porque es como lo que le da palatabilidad a todos esos sabores. Perfecto. ¿Sí? Genial. ¿Ese esparraguito lo vas a poner adentro también? Exacto, en el sofrito. Perfecto. ¿Tenés, agarraste platos? Sí, tengo los platitos. Ahora voy a elegir dos o tres variedades, ahora voy a definir con cuáles son platos, que seguro va a ser alguno medio hondo. Bien. Está bueno, está bueno que veo que elegiste muchas cosas para tener texturas distintas y me parece que la clave es hacer ese caldo con pollo, ¿sí? Que tenga esa proteína que va a estar muy bien y que estás lavando la cebada. Me vengo con Bicu, que ya, Bicu, te veo muy adelantada. Mira, estás poniendo las tres bases de calabaza. Sí. ¿Tenés alguna pregunta? El Honey Camp nunca lo hice. Bueno, es un caramelo que vas a hacer con azúcar, con miel y con glucosa y cuando está rubio, ojo que no se pase, que es como el peligro que queda amargo, ¿viste? Con el caramelo, cuando está rubio le pones el bicarbonato de sodio y lo mezclás y vas a ver que pasa una reacción química que es que empieza a hacer burbujitas, ¿sí? Entonces, en ese momento agarraste un gene perfecto, bárbaro. Ese, ponele aluminio, forralo con aluminio. Sí. Entonces, una vez que está, como en ese momento de la reacción química, lo volcás ahí adentro con el aluminio. Así el caliente de la sartén directo. El caliente. Perfecto. Y cuando a medida que es el caramelo se va enfriando, se va a ir solidificando y después lo rompes. ¿Lo llevo a la heladera o a la batidora o dejo que se... No, temperatura ambiente. Perfecto. Y a medida que se va solidificando, vos lo rompes y te quedan como esos huequitos, viste, que lo tenés acá en la foto. Pareciera como un merengue. Yo la primera vez que lo comí parecía un merengue seco, pero no, no es un merengue. Bien. ¿Sí? ¿Y malvaviscos? No, tampoco hice nunca. Bueno. Ese es un merengue italiano y una vez que lograste el merengue italiano, le volcás la gelatina hidratada y disuelta, ¿sí? O sea, hidratada con cinco veces más de agua y la disolvés a baño María. Perfecto. Entonces ahí lo volcás. Vas a ver que el merengue, obviamente que al volcarle un líquido, se ablanda un poco, pero como es mucha cantidad de gelatina, lo pones adentro de una manga y eso haces cilindros. No lo llevas frío nada, lo hago en la manga. No, exactamente. Y eso enseguida, haces cilindros y se van a... Uno de cada color. Uno de cada color. Bien. ¿Por qué? Vos tenés creatividad para hacer lo que quieras, no es una réplica. Claro. Pero si lo dejas blanco, como es una buttercream, va a ser muy clarito. No, traje colorantes, así que... Perfecto. Podés elegir uno, podés elegir dos, tres, lo que vos quieras. ¿Está? Listo. Y después no es... Y azúcar impalpable mezclado con almidón de maíz para que eso seque por afuera. Bien. Y después, nada, lo armamos como una naked. Sí. Como querramos, digamos. La buttercream en el medio. La buttercream es saborizada con algo, la saborizamos nosotros. Con el praliné de semillas de calabaza. En la buttercream. En la buttercream. Perfecto. O sea, es la buttercream merengue italiano, le vas agregando la manteca pomada. Bien. ¿Te acordás? Mirá, podés corregir... Que la última vez me salió mal. Sí. O sea, te habían quedado pedazos de manteca pomada. ¿Sabés que la primera vez que la hice, para la de conejo, que quedó bien, la había hecho con el... Este. ¿Es la lira? Sí. Con este. Y me había quedado bien. Y la otra vez la hice con el batidor y me quedó mal. Y no te quedó bien. Puedes ir con este tranquilamente. Sí. Bueno, en realidad primero tenés que hacer el merengue italiano con el batidor. Perfecto. Y después si querés cambiar ese. Pero para incorporarle la manteca, digo. Pero andá incorporándola muy de a poquito. Sí. Sí, me dejo la pomada para eso. Está. Hacelo bien despacito. Cosa de que se pueda mezclar bien, bien, bien la manteca. Sale con los dos. La verdad es que sale con los dos. Pero si vos te sentiste más cómoda con el otro, lo podés usar. Perfecto. ¿Está? Y después el praline. Al praline le podés agregar un toquecito de sal a las semillas. Sí. Viste que levanta el tema este de la sal y la semilla queda muy bien y el caramelo. Como hicimos en el maní para el postre. ¿Te acordás que te quedó increíble? Bueno, te digo así, Minka no ha agarrado semillas tostadas. Le voy a compartir igual. Si a vos te sobran, ella vuelve a tostar semillas. No, le voy a compartir. Es un trabajo tremendo. Así que. No, siempre le comparto. Bueno, sí. Sabemos que sos muy buena compañera. ¿Otra pregunta tenés? Creo que no. Está tranquila. Yo voy a poner a hacer el merengue para el honeycomb. Bien. Ah, porque te voy a hacer para el merengue, para, no. Para los malvaviscos, para el honeycomb y para el buttercream. Así que ya arranco. Muchas preparaciones. Sí. Bueno, les deseo mucha suerte, chicos. Gracias, Cime. Cacerolita. ¿Me voy para la punta? Sí, pasa. Te llevo este. Gracias. Voy atrás. La más cancha que te doy yo. Voy. Voy atrás, Mika. Tomás a ti aquí. Y dale lo corto. Gracias. ¿El glitter? Te robo hongos y lima. Las cucharas y eso, ¿las viste? No, vi algunas por ahí sueltas, nomás. No, vi. No, no, no. No, no. Pero está muy caliente. Cuidado que voy caliente. Bueno, dale. La cena es ahí con ausicio. Ando rápido. Bit, bit, bit. Corre camino. Corre camino. Se abre la zona de degustación por primera vez En este lunes La consigna del día Reversionados Todos platos reversionados en esta oportunidad Sergio debe presentar Tres platos de ceviche de hongos Con maíz cancha Está acá con la entrega bien A tiempo Sergio ¿Tuviste en cuenta lo que te dijeron la semana pasada Los señores jurados Esto como de la delicadeza Empezaste a emplatar con más tiempo Empecé a emplatar con más tiempo Y sí, me olvidé la cebolla Te olvidaste de ponerle la cebolla Arranqué con tiempo Pero sé que a Cristian no le importó Por eso, acá fue un error con suerte Nos vamos al corte, a la vuelta del corte Tenemos la primera devolución del día de hoy Ya venimos Lo que está pasando con DirecTV es una locura Por eso, si te suscribís esta semana Tenés un 50% de descuento Durante 6 meses Pero apurate Porque solo hasta el lunes 26 Lo único que tenés que hacer Es entrar a www.directv.com.ar Suscribirte online Para aprovechar la promo Y disfrutar de la mejor programación A un precio loquísimo ¿Qué esperas? En directv.com.ar Hay un DirecTV para vos Seguimos en el Gran Premio de la Cocina Estamos viviendo esta segunda y última semana De esta etapa individual En esta temporada número 11 La consigna del día de hoy Reversionados O sea que todos los cocineros Tienen que presentar platos Reversionados Exactamente Y en esta oportunidad Sergio tenía que traer Tres platos de ceviche De hongos Con maíz cancha Está, está hecha la entrega No está la cebolla Pero tal vez Es mejor ¿No? Para Peterson seguro Vamos a comenzar Con la primera devolución Del día de hoy ¿Listo? Sergio, ¿vamos? Vamos Cris Sergio, se ve que cuando Facundo Te cambió la prueba Algo pasó Porque te cambió el semblante Te pusiste como más nervioso No, no Tratás a despotricar un poco Con la cocina No sé si ya hasta Hasta patear un poco la cocina No, no, no Hice un lío con el maíz cancha Que casi prendo fuego todo Me parece que no fue una prueba Una consigna Que te cayera tan bien ¿Qué pensás vos Que tenés de aciertos Y de errores? Plato que no había hecho nunca Jamás Ni se me hubiera ocurrido hacer ¿Y ceviche normal Hiciste alguna vez? Sí, sí, sí Creo que la leche de tigre Está rica Por ahí los hubiera cortado Un poquito más finitos A los hongos ¿Qué opinás vos De la cantidad de maíz cancha Con la cantidad de hongos? Esta proporción Como para una entrada Creo que está bien Calculo que está bien Calculo que me gusta más La leche de tigre está rica Está ácida Con buen sabor a limón A mí que no le ponga cebolla No me Trae tantos problemas Pero la original Debería llevar un poco de cebolla Para que tenga ese sabor bien A ceviche Pero como es que no es original Y dice reversionado Sergio, no dice reversionado Vale todo, ¿no? Claro, y le está reversionando Un ceviche sin cebolla Dijo Hay que reversionar No puede ser Es verdad Es un punto a favor Es válido, ¿no? Quizás Vamos Gracias Pero cuando uno reversiona un plato A mí entender En mi política Debería ser Igual o mejor que el original Porque si no No lo reversiones No dejarlo normal Y acá creo que tuviste Un par de detalles Sobre todo en el sentido común Que para mí Te lo sacó Facu Cuando te cambió de prueba Se te perdió el sentido común Porque me gustan los sabores Está bien cocido el maíz Está rico el ceviche Pero hay cabitos Está muy grueso Te faltó un poquito más De técnica de ceviche Más fino Haberle sacado Estos cabitos gruesos De arriba Los champiñones más finitos Con un poquito más De delicadeza Y menos maíz Tenías una gran entrega Ok Que no obstante Los sabores están bien Gracias Atención Porque vuelve a aparecer La palabra delicadeza En la devolución Solo para que lo registres Con el guante Y el coso en el dedo Se me complica Acomodar el cuchillo Y tengo que cortarme Los otros tres Que me quedan sano No queremos No queremos que te cortes Nada Para mí le tiene que sacar el IVA Las cosas El 21% o menos Cuando vos armás algo Le sacás el IVA Más chiquito Ok Fino Fino No es más fino Sí me Me encantan Me encantan Llegaste el sabor Que tiene un ceviche Y lo hiciste con hongos Y está muy bien Mi consejo Te voy a dar un consejo Él te dio el 21% menos Y yo te digo Ponete estos días A mirar fotos de emplatados De libros Porque creo que eso Te va a ayudar mucho Yo por lo menos Trabajo mucho con imágenes Y en general me ayuda Entonces por ahí te ayuda A decir Bueno a ver Cómo es un emplatado Y por ahí te da ideas Estoy estudiando Estoy estudiando Estoy estudiando Sí Tampoco Mi cielo Encima Entre que se despierta A las 4 de la mañana Para ir a trabajar Y después viene para acá Y después viene la familia Las nenas Y encima después Tiene que estudiar Y ver imágenes Y me pongo a mirar canales De cocina Hasta que me duermo ¿Cuánto dormís por día Sergio? 4 horas 4 horas y media Claro Un montón No veo la hora Que llegue el sábado Para terminar Y acostarme a dormir No sé Vos ya sabés mucho No estudiés tanto por ahí O sea capaz que me matan Mis compañeros que te digo esto Pero ya sabés Tenés mucho conocimiento Mirá Como algo más fácil Que no te lleve tanto trabajo mental Porque estás cansado Pero mirá imágenes Creo que Es lo que más necesitás En este momento Porque sos muy bueno Y entendiste mucho Cómo es el juego Está muy bien de sabor La parte de los hongos Para mí jugaste Con la presentación De la forma natural Que tienen Que es muy linda Es cierto que algún cabito Menos hubiera estado bien Pero el error más grande Es la cantidad de maíz Que tiene Es un toquecito por arriba Para darle un crocante No sabía No sabía cómo hacerlo Claro No sé si se come mucho Se come poco Por eso digo Es como cocinar a ciegas Lo que estás haciendo Entonces lo entiendo Lo digo Para la próxima Ok Muchas gracias Mauricio Sergio 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 Para mí en tu cocinar a ciegas No estuviste tan errado Fijate Yo no pongo tanto el acento En la cantidad de maíz cancha Sino en que en un ceviche Es importante que haya cebolla Entiendo que no tenías idea Y se te olvidó Y no te Bueno Y no está Pero la reversión del ceviche En la consigna de hoy Es cambiar el pescado Por los hongos Pero todo lo demás Es importante que esté Porque digo El sabor es rico Es fresco Son hongos Con mucho jugo de limón Hay cilantro Apenas se siente algo de picante Pero si no le ponemos la cebolla Y la cebolla suda también Es medio dulce Es como que transforma El sabor acevichado En el hongo Mi defensa Sergio Sobre el tema de la cebolla Con Mauricio No funcionó No funcionó No Porque digo Los hongos me Complementa Complementa Me gusta como los pusiste Digo No tengo problemas En el cabito Digo un poco hablando De lo que dijeron mis compañeros Dándote otra visión No tengo tanto problema Con la cantidad de maíz cancha Pero si en que Tenga una atmósfera de ceviche Ok Creo que El sabor Está rico Con la lima Con el cilantro Tiene un poquito de picante Apenitas Las pudo haber tenido Un poquito más Me parece que está correcto Que está Bien Cumpliste Muchas gracias Bueno Sergio Correcto Correcto Para una devolución De una presentación Que no tenías Mucha idea De cómo tenía que ser Está bien Sí ¿No? Yo creo que sí Yo también creo que sí Gracias Sergio Muchas gracias Cerramos la devolución Ya vuelve a las cocinas Tiene que poner orden Y limpiar un poquito En el lugar En donde estuvo trabajando Yo lo único que quiero Que le diga que enseguida Vamos a ver a Facundo Que es el próximo A entregar Mientras Esto es entre ustedes Mientras usted hablaba El señor Petersen Le está haciendo burla ¿En serio Cris? Qué raro en vos esto Es cierto Pero yo estoy acá Parece que me le río en la cara Te veo a vos haciendo monito Me gustó mucho El término Atmósfera De ceviche Es muy brutal Es muy brutal Admirando Lo estábamos admirando Bueno Porque tiene una atmósfera Ok, ok Pero no está concretamente Es una terminología Que podés compartir Con el resto del jurado Qué buenísimo Lo pueden hacer uso Hoy, hoy lunes Empezamos con la palabra Atmósfera Bien, ok Y es válido para los tres Entonces Ahora sí nos vamos a ver A Facu Puntualmente Porque es el encargado De la próxima entrega A los 40 minutos Y tiene que presentar Un risotto De cebada Vamos a ver Bueno, cocineros ¿Cómo viene esto Por acá? Bien ¿Sí? El, perdón El bicarbonato Se lo agregaba en la En el caramelo En el caramelo Y después lo volcaba acá Creo que ya está en su punto Porque si está muy oscuro Va a ser más complicado A ver Facu ¿Cómo viene ese? Espárragos Bien Bien, me gusta Ya tengo el risotto Lo tapé recién Un segundo Para apurarlo un poquito Ok Creo que le falta un toque ¿Y usaste de base Qué vegetales? Cebolla Y los cabitos De los espárragos Ah, mirá que bueno Simplemente Un poco de cebolla Me gusta Exacto ¿Y cómo te está tomando El tema del caldo En esa cebada? ¿Más que un arroz? ¿Menos que un arroz? ¿Lo venís regulando o no? Un poquito menos Igual le estoy poniendo Muy de a poco Ok Para que vaya tomando De a poquito Le voy a dar cremosidad Después con una crema De espinacas ¿Y te gusta llevarlo así? ¿Que haya arroz O cebada Sin tomar agua? ¿O con un poquito más de agua Para que esté todo tapado? No Ya lo estuve Bastante tiempo tapado Y ahora lo empiezo a reducir Para controlar el punto Que no se me pasa A mi entender Le debería llevarlo Yo sé que por ahí Lo apuraste un poquito más Yo lo apuraría Con un poquito más de líquido Y no tan fuerte el fuego Perfecto Ahí lo chequeo Esa agresión sobre la cebada No es tan buena No sé si apuras tanto Si no más Un ambiente controlado De humedad y calor Etcétera Cantidad de caldo ¿Y el caldo cómo lo hiciste? Con pollo Unas verduritas Hierbas Puse el cuerito de la panceta Bueno que rico Viene bien La verdad que me gustan mucho Los vegetales que elegiste Yo en tu lugar Veo el tema de los espárragos Si no le corto las puntas A los espárragos De los cabitos Fijate Probate uno Cómo está la parte de atrás Que no esté tan fibrosa Porque en realidad Técnicamente uno Le corta lo blanco Exacto Y pela las fibras Que son muy trigueros Que son en este caso Muy finitos A plena Podés usar los enteros Pero por ahí La parte de atrás Se van a quedar un poco más duro Por ahí podés cortarlo Hacerlo un poco más lindo Y lo vas a mantecar Como un resultado normal Si Y le voy a poner también Un poquito de queso crema Y como haces el mantecato vos Como te gusta Contanos Para la gente que está viendo Mirá Facu hace el mantecato Del risotto de cebada Como Yo busco que tenga El punto de la cebada Apenas menos de cocido Para que no se pase Mientras lo estás enmantecando Y en el plato del comensal Y ahí nada Le pongo la manteca Y voy buscando la textura De una ola Ok Me gusta Si ahí lo ideal Lo que hacen los italianos A veces es como apagar el fuego Cortar un poco la cocción Bajar un poco la temperatura Y ahí empieza a emulsionarse Con la manteca y el queso Eso queda bien Yo en un risotto de cebada Por ahí le pondría Un poquito menos de manteca Me gusta el queso crema Porque el queso crema Le va a dar Untuosidad Y no tanta pesadez Así te queda un risotto Más suave Y esa panceta La vas a poner arriba Con los espárragos Con el elajo este Me encanta Muy buena combinación Espárragos, queso Queso crema Y panceta Va a quedar muy muy bien Los felicito Gracias Platos los tenés Los tengo Si Los manté al horno Bueno Muchísima suerte Te veo muy bien encaminado Suerte Muchas gracias Voy con Anu La verdad que Me parece que te quedó Una prueba muy a tu medida Pero que hoy Te tenés que poner Más a prueba que nunca Porque ¿Sabés qué pasó? A mi entender La semana pasada ¿Qué pasó? Estabas como un poco lenta Sí Y ahora te veo muy activa Y me encanta ¿Qué es lo que es por acá? Este ritmo de cocina Que además son pruebas Que ya sabés Porque el sushi Hacía señas Como que me encantaba el sushi Y la causa alemana también Sí Ok ¿En qué te puedo ayudar? El mijo Porque lo escurriste bien Sí Lo escurrí bien Los apreté bien Los serví los dos juntos Pero me parece que no quedaron No Con esa consistencia Así como pegajosa ¿Viste? Ok Bueno Por ahí te podés apoyar Por ejemplo ahora Con las algas nori Claro Yo en tu lugar Lo pondría Por ahí en una estirilla Toda esa quinoa Y ese mijo Que tome forma Y después lo ponés Sobre una alga nori Y te apoyás después Sobre la alga nori Genial Lo va a contener un poquito Un poco más Lo puedo hacer tipo roll En vez de maqui Como está ahí en el Exacto Ok Me gusta Exacto Me gusta roll en vez de maqui Muy canchera ¿Cuál es la diferencia Entre un roll y un maqui? Y el roll tiene el arroz por fuera El maqui Bueno y acá son cuadraditos Y el maqui tiene el alga por fuera Y son como redonditos Bueno yo tengo el alga A veces si sabés manejar el alga Y tenés tiempo Va a ser fácil Y después a mí No hagas unos rolls gigantes No, no, no Viste que hay como varias versiones de roll Pero el versión Yo tendría una versión más elegida Elegante, más finita Hacés menos cantidad Y va a ser más fácil Ok Quizás es más difícil cortarlos Para que no se te rompan Claro Muchos bien afilados A veces lo mojan un poco con agua Para que no se te corte la alga nori Genial, sí Y hacete unos rolls chiquitos Para que no se te corte la alga nori Y cómo venís con la causa limeña Ahí ves el puré Sí, ya tengo el puré Ok Lo que ves Me olvidé de sacar aceitunas negras Está bien Pero es Ahí te voy a ayudar yo Te voy a ayudar yo En vez del cario Ahí es una versión tuya Una reversión Es una reversión O sea, de atún, palta Que tenga los sabores primarios Yo creo que está bien Genial Y sobre todo la forma del puré Ese puré Con esos pimientos Que te quede bien sabroso Que por el color que vi Viene muy encaminado Genial Bueno, ¿alguna novedad más? Y no, voy a tratar de presentarlo O sea, que sea una reversión Pero lo más acercado al sushi Dentro de lo posible Ok Estoy haciendo una salsita de maracuyá Ok Yo lo que te diría en tu lugar Yo no sé cómo hacés para Con todo lo que tenés que hacer Yo cuando leí la consigna Vi tu presentación Digo, chao Yo no voy a mi casa Y encima agregás cosas de más Yo te diría Me encanta Las bases que necesito Las tengo todas Ok Bueno, pero no pierdas tiempo ahora En estas cosas Cuando tengas que armar No, estoy esperando que se enfríe Así puedo empezar a armar ¿Cuánto pensás que vas a tardar En armar tus piezas? Oh Un ratito nomás ¿Un ratito? Sí Bueno Vos ahora deberías Cuando termines todos estos chiches Estos aderezos Estos aderezos Estos aderezos que van a acompañar Que me encantan Pensar cuánto vas a tardar en armar Y armarte una buena misemplaz Para armar tranquila Claro Sí, tal cual Bueno, me gusta mucho tu velocidad Mucha suerte Nos vemos en un rato Muchas gracias Nos vemos ¡Gracias! Se abre la zona de degustación Y viene Facundo Facundo que tiene que presentar Un risotto de cebada Facundo sacó el comodín En el día de hoy Y él tenía la posibilidad De cambiar su plato Si no le quedaba cómodo Y él dijo No, yo me voy a quedar Con el risotto de cebada ¿Eh? Y bien Fue una buena decisión O dijiste que te arrepentiste Durante los 40 minutos En la cocina No, no, me gustó Me gustó Hice unas horas en mi vida El risotto de cebada Y no me copa tanto La textura que tiene El cereal este Pero Nada, me gustaba el desafío Pero estás contento Con lo que trajiste Sí Muy bien Vamos a comenzar Con la devolución Facundo Dale Por favor Cris Paco, creo que fuiste muy Audaz Divertido en hacerlo verde Creo que me gusta mucho ¿Es a través del espárrago O a través de espinacas? De espinacas De espinacas, ok Está fantástico Es una cebada más perlada Más redondita Y queda como unas pequeñas Unas pequeñas esferas Muy sabrosas Tomó sabor A través de tu caldo Así que eso me gusta mucho Está muy rica La crema esta De espinacas ¿A vos te gusta así Y ajo es soberbia? Muchas gracias Muchas gracias Me siento la verdad Sí, me siento más cómodo No estoy tan nervioso Lo estoy disfrutando más Porque ahora como que tenés la sonrisa dibujada prácticamente todo el tiempo Sí, sí, totalmente Hice un click en un momento que digo Ya está, las cámaras, los nervios Dejalo aparte Empezamos a cocinar y disfrutarlo como hago todos los días Y por eso me río más Lo disfruto más Y puedo presentar platos más ricos El Facu fuera de la tele El que vive todos los días Sea en el trabajo O con la familia O con los amigos Es este que vemos ahora Sí, totalmente Es este sonriente Más relajado A menos que esté con mucho Mucho quilombo en el laburo Con muchas cosas que hacer Ahí estoy pum Pero si no, si trato de siempre tirar un chiste Buena onda Cari, quizás les podemos dar una bendición O una maldición Quizás les podemos sacar la remera De favorita a Nanu Y les podemos dar a Facundo Y a ver como les queda la remera de favorito Porque acá cuando le ponemos la remera de favorito Es un orgullo, pero Nadie la quiere No Nadie quiere sentir esa presión ¿Vos te la bancarías, por ejemplo? No, ni loco No, ni loco Ante toda la humildad Regalala, dásela a otro Sí, por favor Bueno, ahí tiene la respuesta del cocinero Peter, si no sé ¿Sí me? Bueno Y además es buen compañero Porque empezó también diciendo Que era súper competitivo y demás Y fuiste demostrando a lo largo de la competencia Que sos buen compañero Que pensás en los demás Cuando te toca una prueba Un comodín Que al final tenés que tomar decisiones Y sos muy buen compañero Y tiene otra característica, Gaby Facu es muy hitero O sea, vas a los hits Todo lo que le pusiste acá Lo digo como algo bueno, ¿eh? Pero todo es un hit O sea, la panceta crocantita El ajo en chips Los espárragos Todo va muy bien Y sabés presentar Tenés un don para presentar Las preparaciones y que se vean bien Es muy difícil presentar un risotto Y que se vea bien, Cari O sea, hacés foto de libro y de risotto Es la peor Decís, no, ¿cómo vamos a sacar el risotto? Porque siempre sale raro Y pusiste poquita cantidad En un plato donde se destaca Le acomodaste los espárragos en un costado Realmente tenés un don para acomodar todo Y elegir los colores que te destaca Además de eso, cuando lo probás Está muy sabroso Coincido en que quedó un poco cremoso además La cebada tiene menos almidón que el arroz Entonces no une tanto Y entonces por eso cuesta más ¿Y esto fue un error Que no se mezcló el queso crema? ¿O pusiste un...? Faltó un minuto más de necesidad Pero bueno No, creí que por ahí era una QNL Por eso te lo pregunté No, no fue buscado Bueno, la verdad es que estaba muy sabroso Y muy bien presentado Muchas gracias Perdón, un poco esto que le destacás a Facu De la delicadeza De la presentación De que todo se ve lindo Y qué sé yo ¿Es lo que le están De alguna manera Pidiendo A Sergio? Totalmente Sí Tiene un don Que eso seguramente es porque Vio Él es de una generación muy visual Viste que es una generación de cocineros muy visuales Que vemos muchas imágenes de comida Y eso lo incorporó Ajá Entonces se nota que todo lo que emplata Lo hace desde ese lugar De tener todo eso muy aprendido Sí, aparte me gusta Lo que más me gusta Es el servicio restaurante Y emplatar Entonces siempre trato de buscar la simetría La forma Que quede lindo a la vista Ah, tiene la tensión puesta ahí Claro Eso es lo que se nota ¡Mauricio! Facu Y no solo visualmente Está muy muy lindo Sino que lo que elegiste Para decorar de alguna forma El risotto Está muy bien hecho En su punto de cocción En maximizar El sabor y la textura Por ejemplo De los ajos Que están así Crispy En chips La panceta Que está desgrasada En pequeñas porciones No lo integraste al todo Sino que Está por allí Como botoncitos Y también Los espárragos Bueno Por suerte son los finitos Pero los tostastes Están bien ricos Y no simplemente Como un ramillete A un costado Sino que tiene sal Pimienta Aceite de oliva Y todo eso es como que Aporta al risotto Que bueno Acuerdo que Está medio liquidón Llevate Este Ese dato Porque sé que vos Lo capitalizás Reaprendiendo Rehaciendo tu receta Y seguro Va a salir Mucho mejor En textura Próximas veces Facu Grande Bueno Nos tenés acostumbrados Bien A seguir así No pierdas El eje Cerramos la devolución Para Facundo Que ya vuelve a las cocinas La próxima entrega Es a los 60 minutos Está a cargo de Nanu Y Nanu Tiene que presentar 12 piezas De rolls Vegetarianos De quinoa Y vegetales Y 12 piezas De rolls Tipo causa Alimena Con una salsa Todo eso Según dijo el jurado Las expectativas La preparación Del día de hoy Más complicada Vamos a verla Voy Nanu 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 Olis ¿Qué ondita? Bueno Veo que tu causa Está bien tomada Yo tenía miedo con esto De que le pusieras demasiado Ají amarillo Y te quedara liquidón Ah ¿Los tenés hecho? Sí Muy brutal ¿Pensás que te va a alcanzar Para los 12? Sí, tiene que alcanzar Bien, buenísimo ¿Ya hiciste sushi alguna vez? Porque tenés destreza En cómo agarrar las piezas Mofás el cuchillo Me parece muy brutal Como lo estás haciendo Y el atún ¿Lo tenés para? El atún ya tengo Para la causa La causa ya la tengo acá Ah, tenés en cantidad Porque hiciste Hice porque Ok No calculé Bueno, ten en cuenta Que te puede llegar a A faltar tal vez Sí Para hacerte algún otro Otro rol Para poder llegar bien A la cantidad Pero te veo aceitadísima Muy bien Me encanta ¿Y la salsita? La salsita Tengo allá La de maracuyá Y aproveché E hice una con El ají amarillo También para Poner dos, digamos Bueno ¿Y el mijo Con la quinoa ¿Lo saborizaste De alguna forma? ¿O está simplemente unido? No, hice El Que el remix Sería porque Está dándole la vuelta Al arroz ¿No? En vez de que haya arroz Claro Bueno, le puse Hice como el Como el shari Digamos Pero nada más Acá tenés otra salsa Diferente Esta es la de maracuyá Y ahí tengo la de ají amarillo Bueno Y tenés 12 Tengo 12 Bueno, muy brutal Bueno, te dejo Buenísimo Bueno, nos vemos en la zona De gustación Gracias Mica, estás ahí con los bizcochos Estoy sacando los bizcochos Sí Que te recomiendo Desde ahora Poder desmoldarlos Y llevarlos Cuanto antes Al abatidor O a la heladera Ok Porque Si no te va A derretir la crema Justo es una crema De manteca Entonces Ahí tenés un tema Vale Ya los ¿Qué otra cosa tenés hecha? Porque son varias preparaciones dulces Ya estoy por terminar el merengue El merengue para hacer los malvaviscos Ok Los hice de naranja Y tenés la gelatina sin sabor Ya disuelta Sí La tengo que Diluir O sea, que diluir No que Esta es la crema de manteca Sí Más o menos No Estas son merengues Para los malvaviscos Ah, y el saborizante que tiene Tiene Naranja Ok Bueno Va a afectar algo Está bien Y el Acá tenés la gelatina Sí, la tengo que Disolver Claro Te conviene agarrar una ollita Algo para poner agua Ok Y en baño de María Vamos con Kari un minuto Y ya vamos a la otra cocina Les cuento cómo preparar el ala para diluir Con el que lavamos nuestros delantales y servilletas Llenas la botella de 3 litros Con 2 litros y medio de agua Agregás el ala para diluir Agita suavemente Y tenés 3 litros de jabón para lavar la ropa Como siempre Una vez que se termina el producto Solo tenés que comprar la botellita de 500 mililitros Y reutilizas el botellón de 3 litros Para futuras preparaciones súper simples Probalo Se te ve trabajar ordenado Porque creo que tenés varias de las texturas Miraba de la otra cocina Que ahora estás por el Butter Por el buttercream Sí ¿Sabés lo que tenés de bueno? Sabés organizarte muy bien De qué hacer primero Qué hacer segundo Qué hacer tercero Y eso te ayuda En la confección de la torta Y además Te ayuda a que todo logre tener El frío adecuado Y la temperatura adecuada Buenísimo Los discotches ya los tengo en la heladera Buenísimo Los marshmallows también Ahí estoy haciendo el caramelo Ya tengo las semillas sojadas Y estoy haciendo el butter Que yo lo dejo en la manga El caramelo lo tenés Lo estoy haciendo Bueno Es importante que hagas el caramelo Que hagas el praliné Que enfríe Que lo muelas bien Para luego poder ingresar A tu crema de manteca ¿Sí? Porque el praliné es para eso Más que tropezones Es un saborizante Entonces Vale la pena que lo muelas bien Con tabla de madera Cuchillo O una procesadora Eso te va a ayudar bien Fantástico Luego en el honeycam ¿Lo tenés por allí? ¿Así lo vemos? Ya se ha hecho Buenísimo Buenísimo Bueno Le pusiste al molde Algo de aceite No, no sabía Me acababa de decir Fabio Bueno, tal vez sea complicado No te vuelvas loca Cortá los laterales Sí, pues leía que era cortado Para arriba Entonces dije Bueno, de última lo corto Sí, podés hacer cuadraditos Algo por el estilo ¿Le agrego con este La manteca? O sea, es que no ¿No? El utensilio es este La vez pasada Creo que te quedó Pedacitos de manteca Porque la manteca estaba fría Claro, es eso Ahora tengo pomada Porque en realidad Cuanto más salambre haya Mejor para poder integrar la manteca Buenísimo Y si la manteca está muy fría La técnica es que El merengue italiano Al estar caliente Lo agregues Que no sea al final Que sea más o menos Cuando está caliente Para que lo derrita Pero eso es de acuerdo A la textura de la manteca Vale Listo Ok Y bueno El saborizante El que estás Sí Que como este pastel Es de calabaza Para mí está bienvenida Que le agregues algo de canela A la crema ¿No? Al praliné Al canela Y poder tener un sabor Diferente Luego el ensamblado Es los bizcochos La crema Se prolija Para que esté bien El famoso desnudo Que se vean bien Los laterales Y por arriba Podés continuar Con esta crema Y de alguna forma Los malvaviscos Los tenés Sí, están en la heladera Hice de distintos colores Bien Está en la heladera Pero le pusiste Azúcar infalpable Por arriba Así como que Como que cristalina Se realiza Y no queda pedajoso ¿Le agrego más? ¿O ya está? No, si ya le pusiste Está bien Luego cada listón Con una tijera Podés cortar Bastoncitos Pedacitos Y decorarlo De alguna forma O en cantidad O uno a uno Podés jugar ahí Porque es creativo Así que Te veo bien encaminada Disfrutad de la decoración Que es una parte Divertida Linda Y nos vemos En la zona De degustación Muchas gracias Chau 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 chy Se abre la zona De degustación Vamos Nanú Y se viene esta entrega Según el jurado La más complicada Del día de hoy 12 piezas de rolls Vegetarianos De quinoa Y vegetales Y 12 piezas de rolls De causa limenia Más una salsa ¿No? ¿Está todo? Está todo Nanú Llegaste bien Te fue fácil Creo que corrí Ay ¿Por qué? Porque si no corría No llegaba No Era una entrega complicada También en eso En los tiempos Sí ¿Pero estás conforme? Sí Armadito se ve todo ¿Eh? Esperemos que esté rico ¿Arrancamos? Arranquemos ¿Eh? Respiramos Relájate un poquito ¿Eh? Vamos a escuchar A los señores del jurado Cris Nadia me gusta Me gusta tu nuevo estilo Porque una semana atrás Eras una tortuga favorita Y ahora sos una liebre Que compite Me gusta Otra velocidad Otra alegría Esto es muy lindo Se ve muy bien Gracias Los colores Las combinaciones Este Este círculo con palta Contame ¿De qué es la salsa? Es Esa es la salsa De la causa limeña Ok Clásica Y de este lado Hay una de maracuyá ¿Y por qué tenés tan claro Cómo hacer una causa limeña? Eh Tuve la suerte De trabajar en un restaurante De comida peruana Mirá ¿Y? Y me encanta Es riquísima Entonces Mirá A pesar de ser una reversión De hacerlo en forma de rol Y Y darle esa rosca de vuelta Esa vuelta de rosca Sí Igual Sería Lo que quisiste decir Esa vuelta de roja Sí Te quiero Cris Te quiero Te quiero Te felicito Porque para mí Esta reversión Es casi más rica Que la original Uy Gracias A mí la original Me gusta mucho La combinación de palta Atún O pollo En su caso Con este puré Tan sabroso Es muy rico Y esto te quedó genial Y está picante Interesante Por eso agregué También unos pedacitos De palta Como para ayudar A bajar un poquito El picor Contame Nanu ¿Por qué te notaste En la gran primera cocina? Y porque Era un reto Para mí misma Aparte siempre Quise estar en la tele Era un reto Para vos misma Desde la cocina Digamos Desde lo culinario O además Algo en tu personalidad Que necesitabas Un conjunto Supongo ¿No? Sí Un conjunto De las dos cosas ¿Y qué sentís Que hasta el momento Te aportó? Me ayudó A desenvolverme Mucho más Sí Aunque no parezca Yo soy re tímida Soy súper cerrada Sí De hecho El día que la conocí A Viku Viku me miraba Como con una sonrisa Onda para charlar Y yo estaba sentada Al lado de ella Así Claro Terminás pareciendo Mala onda Totalmente Sí Es como contradictorio Un poco Porque Desde lo estético Y desde lo visual Tenés todo un Luquete este Que te define a vos ¿No? De Chica Pinab Que llama la atención Sí Es como que por un lado Pretendés llamar la atención Pero por otro lado Te metés para adentro Es que Es una lucha constante Con Lo que Uno quiere hacer Y lo que no puede Entonces Es un poco eso Es el conjunto Es el proceso Nanu Tus rolls De El estilo sushi Con quinoa A mí me encantaron Quizás tiene mucho mijo Y te los hace Un poco crunchy ¿No? Pero hiciste el roll La prueba de sonsos ¿Viste? Cuando uno le pone palta Y que eso crema en el medio Cualquier sonso Se lo come y le gusta Y yo En este caso Soy muy sonso Me gustó Una muy buena combinación Muchas gracias Muy bien Nanu Arrancamos Cime Nanu Te felicito Gracias Era para mí La entrega más difícil del día Lo habíamos charlado con los chicos Por todo lo que tenías que organizarte Para llegar Porque es algo en donde La prolijidad Es fundamental Y si está desprolijo No está del todo Logrado Vos lograste presentar 12 rolls de causa Prolijísimos Y muy sabrosos Húmedos Bien pensado Cada ingrediente Y hasta te sobró el tiempo Sí Te vi Ayudándole a mí O sea Preguntándole a mí Casi necesitaba algo Sí Y tus rolls de quinoa También están muy bien Si tengo que elegir Me quedo con los de causa limeña Lograste un sabor increíble Y una textura perfecta Pero los otros Tienen un poquito El tropezón del mijo Pero están deliciosos Te felicito Muchas gracias ¡Mauri! Qué bueno Qué bueno La verdad está muy delicioso Mirá Me serví dos de cada uno Y comí los cuatro Es inusual El de mijo La probé La probé con el de mijo Está muy muy bueno El de mijo está lleno de crunchies Lleno de crocantes Un sabor ¿Sabes de qué? Basic de qué? De pequeños tropezones De pequeños tropezoncitos Mi amor Tiene una atmósfera sushi Muy brutal Es un sabor Suavecito Por el queso crema La salsa Es como que Lo lleva a otro nivel El de causa Me parece Pero logradísimo Es como comer una causa Alimeña Apetit Y lo que tiene Esto es rocoto El rocoto Es que como que pica En cada lugarcito Donde está El tropezoncito Que uno come Y la verdad que la sensación Es muy muy rica Muchas gracias Emplataste súper bien Muy lindo Me encanta esta Nanu Que venga cocinando así Con toda la fuerza Porque nos hace disfrutar En la zona de degustación Muchas gracias Muy bueno Volvió Volvió Nanu Felicitaciones Muy buena devolución Gracias Ya podemos volver Volver a las cocinas Y enseguida Nos vamos a ver Cómo vienen Mika y Vicu Son las cocineras Encargadas de la última entrega Del día de hoy A los 80 minutos Y tienen que presentar Una torta Desnuda De calabaza Vamos a ver Hola Mika ¿Cómo venís? Mal En realidad Pero bueno No porque Atrasada Con todo en realidad Me falta hacer La buttercream Y ya puse A hacer almíbar Pero estoy atrasada Ese almíbar Es para la buttercream Sí Lo puse ahí Para que se haga Un poco más rápido Capaz porque Bueno Tapalo Dale Tapalo que te va a ayudar A que se haga Un poquito más rápido Lo veo como muy frío todavía Sí Y Tenés los bizcochos hechos Tengo los bizcochos Tengo el honeycomb Ese Tengo Te doy un truco Sí ¿Por qué no haces Otra buttercream? ¿Otra? Porque Para llegar con el merengue Y hacer la buttercream Por ahí no llegas Entonces por ahí Puedes hacer una buttercream Un poco más pesada Que es la de Manteca con azúcar impalpable Puede ser Si tenés queso crema Con un poco de queso crema Y me parece que esa La vas a llegar a lograr antes ¿Sí? Sí, sí, sí No es la receta que estaba pedida Pero ¿Pero no influye en la consigna? No Pero pasa que Prefiero que entregues esa Que es distinta A que no entregues En estos minutos No vas a llegar Hacer un merengue italiano Ponerle la manteca Y a emplatar ¿Sí? Batir manteca con azúcar impalpable Si querés agregarle un poco de queso crema Y si no, no La buttercream también puede ser Manteca con azúcar impalpable Y el praliné ¿Sí? El praliné lo tenés Sí, lo tengo Los bizcochos los tenés Sí El canicón lo tenés Lo tengo Los malvaviscos están También están en Con esta buttercream vas a llegar Ok ¿Sí? Una cosa que me acabas de decir ¿En la buttercream va el praliné? En la buttercream va el praliné Ah, ok Picadito ¿Sí? Procesado o picadito chiquitito Ok, dale Bueno, vamos que llegas Vamos Vamos a ver cómo viene Biku Por la mesada de allá ¿Cómo venís Biku? Bien ¿Necesitas algo? Eh, ya Estoy armando las mangas Sí Y ahora ya la pongo un poquito A enfriar la butter Un toque Y ya la armo Ya tengo todo Tenés el canicón Tenés Los marshmallows en la heladera Los bizcochos ya están fríos en la heladera Bueno, ya que tenés este tiempito Podés tomarte ¿Viste? Cuando haces una torta desnuda Sí, para que quede prolijita Esto de poner Alejarte para ponerle el de arriba Y para que te quede bien prolijo Y no te quede doblado Y demás Entonces, tómate ese tiempito Y por ahí la llegás a poner en la batidora un cachito Para que la buttercream esté bien fría ¿Vale? Te veo el honeycomb Te quedó perfecto El praliné también ¿Te guardaste para ponerla arriba? Sí, un poquito Bárbaro Y los malvaviscos también vi que los habías hecho Sí, están en la heladera Los espolvoreaste con un poquito de azúcar impalpable Y almidón Perfecto Ahí va a tener ese sabor Bien, pero bien clásico Bueno Gracias Si no necesitas nada más Tenemos un momento muy lindo Así que nos vamos con Kari y con Nanu Acá estábamos las dos Y recién en el medio de la devolución para Nanu Estuvimos como profundizando un poquito En algunas cosas que no conocíamos Pero ella de esta manera nos cuenta mucho más Miren Yo empecé a cocinar hace muchos años atrás Las cocinas estaban llenas de hombres No había mujeres prácticamente Entonces era como que si yo no me mostraba fuerte y segura De lo que iba a hacer y de lo que estaba diciendo Se me reían, me cargaban, me menospreciaban Porque la cocina de vieja escuela es un poco machista Pero a la vez en realidad yo fuera de la cocina Soy re sensible Soy re sensible Todo me emociona, por todo lloro Yo supongo que va mucho de la mano de la crianza Mi abuelo Antonio fue con el que yo me crié Gran parte de mi infancia Con él yo empecé a cocinar Él me dejaba cortar las papas para hacer la tortilla Y esas cosas Compartía mucho Y la cocina era como que siempre estaba ahí Dando vueltas Creo que no hay un acto más lleno de amor Que cocinarle algo a alguien Porque para mí cocinar Sin amor a desgano Y eso no sirve La comida no sale rica No está bueno No sé Como que la comida se carga de la energía que vos le pones Yo creo que Nano Después de todo lo que aprendió Y todo lo que le tocó vivir Es leal Es honesta Es malhumorada Porque tengo un humor de mierda Lo sé Pero a la vez creo que Que en mi entorno Me reconoce también por el cariño que siempre doy Y porque Para las personas que quiero Estoy siempre Entonces Soy incondicional Ah y ahí vimos en el medio del recorrido Una foto tuya de chiquitita Divina Ahí nos contabas que vos te criaste con tu abuelo Antonio Sí Él me cuidaba cuando En realidad entre Mi abuela Olga Y mi bisabuela Ángela Que son la mamá y la abuela de mi papá Y mi abuelo Antonio Que es el papá de mi mamá Entre ellos me cuidaban cuando yo salía del jardín Porque tu mamá y tu papá Mi mamá y mi papá trabajaban Trabajaban Y entonces te quedabas con ellos Y el abuelo Antonio era el que cocinaba O que le gustaba Sí Siempre cocinaba Gallego hasta la médula Lo único que hacía era Churrasco y tortilla Eso Eso Y empezaste como a meterte de chiquita A meter mano Y bueno Y él te decía No, hace esto Claro Como para bueno Tenerte ocupada Y que te entretengas Exacto Y a partir de ahí Te enamoraste de la cocina Sí Imaginate que cuando fui un poco más grande Cuando el micro me llevaba del colegio A mi casa Que ya no me cuidaban mis abuelos Yo tendría 9, 10 años Más o menos Preparaba la cena Para cuando llegaban mis papás De trabajar Y les armaba tipo La carta La pegaba en la puerta del living Y nada Y los esperabas a ellos así Como Con la cocina Con la comida hecha Con la comida hecha Y nada Como en un restaurante Imaginate desde cuando Está la cocina metida en mi vida Bueno Y eso Me lleva a algo que dijiste Que se dice mucho acá en el programa Pero que está bueno Como el ejemplo De lo que acabas de contar De esta nanu Que de chiquita Esperaba a los papás Este Con ese papel ¿No? Del menú Y del amor Esta cosa de la cocina Cocinar es una entrega de amor Más que ejemplificado En eso Que acabas de contar Es decir Una niñita Que Acompañando a su abuelo A ver Aparte por ahí Mi mamá me dejaba Las milanesas hechas Yo nada más tenía que prender el horno Y ponerlas en el horno O sea Pero para mí era Wow Estoy cocinando Sí Es que lo estabas haciendo Estabas cocinando Las cosas que puede cocinar Una niña de nueve años Este Y haciéndote responsable De 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 tener la comida Que es Es un montón Digamos Involucra un montón de cosas Sí Para tus viejos Cuando llegaban del laburo Es un montón Y si yo te digo Vamos a comer a lo de nanu Ojo ¿En qué pensás? Eh Automáticamente pienso En parrilla O tacos Es así como Mi caballito de batalla Digamos Que es loco ¿Tenés un sueño Que tiene que ver Con tener un lugar? Sí Me encantaría tener Una casa de té Una casa de té En algún lugar especial Eh Que esté cerca del mar Que esté cerca del mar Y que la gente diga Vamos a comer a lo de nanu Tal cual Ese es un sueño Obviamente Personal Pero que involucra La parte profesional ¿No? Totalmente Y el sueño personal Personal Que no involucra Lo que tiene que ver Con lo profesional Además de este Que nos contaste Ahí un poquito Mientras estábamos En la devolución De empezar a animarte A sacar un poco más Para afuera A ver Yo Estoy metida En las cocinas Desde muy chica Apenas Uno o dos años Más que Mica Más o menos Tenés 38 Tenés 38 38 Y más o menos Desde los 20 Y más o menos 20, 21 Ponele Entonces Como contaba En el video Me tocó trabajar Con un montón De hombres Señores Mayores Que Por ahí Las cosas Eran a su forma No como yo Las había visto En la escuela A su forma Y no era fácil Muchas veces No fue fácil Más que nada No por tener Que adaptarte A la forma De alguien Que está Digamos Que es jefe Tuyo Sino por las Las formas Que tenían De transmitir Sus formas En la cocina Exacto Esta cosa De la que hablabas Un poco del machismo Parte de una generación Pero que además En algunos lugares Como las cocinas ¿No? Es algo De lo que se habla Hablado mucho Este último tiempo Sí, olvidate No tener vestuario Por ejemplo No sé Un montón de cosas Y eso Creo que me forjó Así como Vos me ves Y Yo caminando Por la calle Con una cara De traste Yo estoy seria Y parece que estoy Súper enojada Pero es también Un poco La máscara Que uno se pone Como para Salir a pelear Todo eso Que sabes Que se te viene Encima Pero en realidad A ver No es que Llego a mi casa Y mi mamá Me dice Hola Y lloro Más o menos Pero no tanto Pero sí Soy una persona Súper sensible Y quizás Quitar esa coraza Es como lo más difícil A veces Y acá Como decíamos Hoy con los chicos Pasa que hay Como muchas emociones Todo el tiempo Entonces es Lloro Me río Me enojo Es como todo junto Está buenísimo Porque también Vas a poder visualizar Que es algo Que podés hacer Está bien Que estás en un entorno Contenido acá Sí Más allá de la exposición Y entonces tal vez Te lo permitís Totalmente Y después sí Siempre hay lugares En donde uno Elige no mostrarse vulnerable Porque es la manera Que tiene de ir lidiando Con las cosas Tal cual Pero bueno También es parte De nada Vamos creciendo Vamos descubriendo el cómo Nos vamos fortaleciendo Totalmente Ganamos seguridades Lo importante es En el medio del tránsito Yo digo lo importante No es la meta Sino el recorrido Hacia Ese lugar Pasarla bien Disfrutar Sentirse a gusto Con uno mismo Totalmente Creo que en eso estás Se te ve Se te ve Así Me costó Me costó un montón Pero bueno Hacia ahí Hacia ahí vamos Apuntamos Y sé que en algún momento Todo va a llegar Bien Nanu Es por ahí Bien Bien por vos Gracias por esta conversación Gracias Y ahora sí Nosotros Nos vamos a ver las cocinas Porque se viene la última entrega A los 80 minutos Se vienen las tortas desnudas De calabaza No sé No sé ¡Vamos! Se abre la zona de degustación por última vez en el día de hoy En este día donde la consigna es reversionados Victoria y Micaela deben presentar una torta desnuda de calabaza decorada con dulce de miel y malvavisco ¡Guau! ¿Realizadas las entregas? ¿Se han cerrado las cocinas por el día de hoy? ¿Qué tal? ¡Ay! ¿Estás como agotada, Bicu? ¿No? No es muy común verla así, ¿no? Como tan abatida No, no sé No, necesita como un pull motor o algo ¿Te fue difícil? No, me faltó un poco de frío, creo Ok Mica, bien Bien, gracias a Jime que me dijo lo de la Butter Queen que por lo menos pude llegar a presentarlo Así que gracias por eso, pero bueno, no es excelente tampoco Vamos a dejar que eso lo digan los señores del jurado ¿Eh? Comenzamos con la devolución, señor Peterson Sí, igual antes me gustaría recalcar algo que dijo Mica Que desde que empezó el programa estoy también yo maravillado De lo ñoña y todo lo que sabe Jime Sanz ¡Nioña! ¡Nioña! Sabe todo Me traduce ñoña Persona que sabe todo el diccionario de la A a la Z No sé todo Mucho Tiene una forma tan clara, tan concreta, tan resumida de explicar y de decir que... Porque a veces se puede saber mucho Pero es porque lo sabe, es porque lo sabe y lo practica Pero gracias Y la verdad que te admiramos, sos una capa Gracias, no, por favor Y nos salvas todos los días Te son unos cabos Bueno, basta, dejen de tirarse flores y tírenle flores a las cocineras ahora Eso Los quiero escuchar La verdad que me encanta Que sean desnudas es elección de Mauri Y la verdad que les quedaba muy bien a las dos Lindas presentaciones Eran difíciles, había que hacer cosas diferentes Ser creativas, era libre la consigna Y la verdad que se ven las dos muy lindas Las felicito Contame vos, Bicu, a pesar del frío que sé Es lo único que se ve, de hecho Me están haciendo señas Apurate que se cae la torta ¿Qué más te hubiera gustado cambiar? Técnicamente No, me hubiese gustado darle más frío Cuando fui al abatidor estaba ocupado Y escuché que Mica estaba atrasada Y no le iba a sacar las cosas del abatidor Así que dejé ahí en la heladera Quizás le tendría que haber dicho Pero no, fue decisión mía Y le hubiese faltado un poco más de frío Los marshmallows no los había hecho nunca Y el honeycomb de arriba tampoco Así que La verdad que cuando meto el cuchillo en la torta Se ve como muy suave Eso me gusta mucho Es cierto que quizás un poco de temperatura La crema le hubiera gustado Para que dé conformidad a esta torta Y aparte quedó rica Le puse rasadura de naranja Mirá Le agregué al buttercream Más el praliné de semillas de calabaza Creo que lo mejor de esta torta Es el sabor del bizcochuelo Lo tierno y lo suave que están Están en su justo dulzor Están muy bien acompañados Las decoraciones son diferentes Me hubiera gustado un poquito más delicadas Pero la verdad que Una gran presentación Gracias Bueno Sí Me decime que Ay yo estoy temblando No puedo dejar de mirar la torta Porque en cualquier momento Sí Encima de tanto Sí Eso que estoy cortando Ay No 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 El derrumbe El derrumbe Ahí está Estoy cortando grande Cari Que es como un secreto Para que no se caiga tanto El tema es Que a la crema de manteca Le faltó frío No 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 Ay Bueno Ay estoy hipnotizada Con la torta Que no quiero que se caiga Se desliza por la crema de manteca Por lo menos llegó acá Bien en condiciones Sí Al cortarla y todo Bueno obviamente Si le falta un poco de frío La verdad es que La crema está muy sabrosa Muy Bien lograda Está de responjoso el bizcocho Es como una almohadita de calabaza Muy rica Están bien las técnicas El honeycomb te quedó perfecto Al malvavisco me parece que le faltó un poco Por ahí de tiempo Para que se endurezca un poquitito más Y claro El frío le hubiera venido genial Por ahí en estos casos Capaz que no entraba tu torta entera Pero podés la próxima hacer No, no, no Los discos no estaban ocupados Y la puse de entera un minuto al final Bueno Antes de terminar de decorarla De buena compañera también De no haberle sacado la torta a mica El honeycomb está perfecto Está todo O sea cada técnica está bien realizada Faltó tiempo y frío El malvavisco es algo que podemos hacer en casa con facilidad Sí Si saben hacer merengue italiano ¿Sí? Es fácil Sí Ay mira Me gusta Tenemos que buscar esa receta de malvavisco Que la doy gorda Ay sí Claro Porfa me encantan Pero sabía que lo podía hacer yo en casa Y que era fácil Genial Este es un merengue italiano gelificado Entonces seca Lo podés pasar por el fuego O mezclar con chocolate Cuando viene de colorcito Es solamente porque tiene colorante Colorante Nada más Exacto Pero viene del merengue italiano O a partir de gelatina En donde a la gelatina le vertes el almíbar Y ahí sacás también malvavisco Ay quiero Quiero Mañana traeme la receta Dale Dale Bueno Mauri Vamos con tu devolución Bueno A ver Bueno ya sos esparta Vicky Nassar Pasteles de tres bizcochos En altura Hiciste varios Te salieron todos bien Acá era una preparación Era una receta con muchas preparaciones Y la astucia de la competencia Es Que hago primero, segundo, tercero Para poder llegar con todo Y que me conviene más Para darle frío a una preparación A la otra Acá el desafío estaba En algún huequito De cuando uno hacía el bizcocho y la crema Hacer las decoraciones Tal vez no No era Bizcocho Decoraciones Crema Porque la crema al final Necesita frío Y cómo se lo das No es la cocina No es El pastel en sí Es parte del juego Que creo que no supiste jugarlo bien ahí Donde la crema La tuviste que haber hecho antes Y el marshmallow Tal vez O el honeycram Hacerlo después Porque el honeycram se endurece Nunca lo había hecho Y no sabía cuánto tiempo Llevaban a enfriarse Claro Es como un caramelo El caramelo endurece rápido Entonces tal vez Pudieron haber hecho esto al final Y ese ratito Lo ganabas en frío Ahora Con los sabores Están Muy ricos Muy novedosos En esta reversión Bueno Uno pudo haberle puesto A este pastel En vez de calabaza Remolacha O zucchini Y funcionaba bien igual Es una muy buena opción Que recomiendo Más allá del sabor De la calabaza Ponerle canela O cardamomo O algo que acompañe Me gusta el sabor De la crema Más allá de que no esté Bien tomada Como lo decoraste El marshmallow Está tomadito Bien Y Ya está ¿no? Ya está gorda Vos decime Vos poneme los tiempos Porque yo te puedo llenar El programa Con ta 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 Toda ¿Sabes qué me pasa Corte? Que yo no te quiero cortar Porque todo lo que decís Es interesante Entonces No es que estás Bien A veces hablas Y decís fabadas También es cierto No Cuando haces las devoluciones Y le haces como Sos tan detallista Tan minucioso Que cada cosa Que seguís agregando Me parece importante Que yo bueno Espero que redondé Si termine Porque está bueno A ellos les re sirve También Te vas con el Bueno Me gusta, me gusta, le faltó más terminación Bien, bueno, bien, buena devolución, Bicu Algunas correcciones, pero buena devolución Cerramos la devolución para Bicu Vamos a comenzar la devolución para Mica Pero antes te quiero hacer una pregunta, Mauri ¿A vos te jodes si nosotros la receta que vas a pasar de malvaviscos la subimos a G.P. Cocina? Nunca, para nada Porque yo creo que la gente, hay mucha gente que se está enterando como yo en este momento Que no puede hacer malvaviscos en casa Hace falta tener una batidora, porque a mano es complicado Bueno, pero batidora muchas tenemos Sí, es un electrodoméstico de mano Y antes no existían las batidoras y se hacían un montón de cosas también, eh Biscochos y todo O sea que vos me la compartís a mí, pero la compartimos en arroba G.P. Cocina Si lo decís, más vale Hagamos malvaviscos en casa este invierno La receta la tenés en arroba G.P. Cocina Porque Mauri es un copado, eh Y se las va a pasar Bueno, muy bien, vamos a comenzar con la devolución para Mica Mica, el cambio de receta del merengue al queso crema Creo que te ayudó mucho a hacerla más sostenida ¿Cómo pensás vos que te quedaron los bizcochuelos? ¿Y cómo te quedaron esos más mellows con la receta de Mauri? Le habrá faltado para mí a los malvaviscos un poco de tiempo también de frío Yo le di directo al abatidor y eso altera un poco para mí Porque con el poco de tiempo que estuvo, capaz ahora están mucho más blandos El bizcochuelo creo que me quedó bien, no sé, no lo... Creo que quedó húmedo por la receta Y bueno, ahí te refiero ¿Y a los malvaviscos no le diste color a propósito para que sea toda una tonelada en blanco? A los malvaviscos le puse rayos de naranja para que le dé un gusto Para que no sea solamente el sabor del merengue Y bueno, no le puse color antes Acá creo que tenés, a mi entender, muchos aciertos El bizcochuelo está muy sabroso Está muy rico, está diferente El de Victoria estaba como más esponjoso Pero el tuyo está como mucho mejor sabor a este calabaza Y no es fácil hacerlo dulce, que quede bien Te quedó muy sabrosa la crema Y te quedó muy bien el praliné de adentro Lo hace muy interesante Los marshmallow, a mí me gustan, sean blancos Lo hace una tonalidad un poco más linda Los crocantes de... De miel ¿Es la primera vez que los haces? Sí, la primera Nunca los he hecho Bueno, están buenos porque dan trabajo a los dos ontólogos La Cámara Argentina de los odontólogos se va a auspiciar Porque con esto va seguro el odontólogo Ay, qué durísimo con ese comentario ¿Usted piensa lo mismo, Ximena? ¿O es él que se...? A mí me parece... Ok, pará, rectifico Los mayores de 50, vamos de los odontólogos Ah, ok, a mí no me agarra, ¿eh? Claro, lo decís por la dureza No por la cantidad de azúcar Por ahí depende de qué parte del... Del crocante de miel te tocó Porque la parte del centro está muy bien Y está bien el sabor del caramelo No está quemado ni nada Que es el peligro, ¿no? Cuando uno hace este tipo de cosas La verdad es que... Yo no sé si es que le pusiste mucha ralladura o qué Pero la torta está muy sabrosa O sea, está rico el malvavisco de naranja Un malvavisco que parece algo real artificial Con gusto a ralladura de naranja Es muy lindo Es como que tiene algo fresco Está buenísimo de encontrar El bizcocho te quedó excelente La crema también Se sienten mucho los sabores de cada cosa Del praliné Y me alegra mucho que no te hayas frustrado En esos últimos minutos Y que hayas traído una torta muy bien presentada Gracias, eso lo aprendí acá para... Cuando ustedes me lo dijeron en realidad De no quedarse ahí y seguir Porque si no, no sirve Así es Mauri Mica, te quiero decir algo Que no tiene que ver con la devolución de tu pastel Venís en muchas oportunidades Con desánimo de... Uf, no me salió bien Tenés un nivel de exigencia tan alto Que digo, a nosotros no porque somos profesionales Y evaluamos el pastel Más allá de lo que digas Pero cambia ese chip Porque si en la vida vas así Se van a aprovechar de esa debilidad Porque lo que presentás acá es fabuloso Como para que vengas con ese ánimo de derrota En donde el bizcocho está excelente La crema de manteca no hiciste nada La que ofrecíamos como receta Pero era una crema de manteca No era esa específica Buenísimo que si me pasó Hiciste una más rápido Llegaste y está fabulosa Porque el praliné está fabuloso Los crocantes de miel están magníficos El marshmallow que casi nunca te lo entregan Con un saborizante Lo suelen entregar así Bien sabor plain El tuyo tiene naranja Y le suma a los sabores globales De la calabaza, de la miel Que tiene el pastel Entonces mi devolución es Hiciste un pastel maravilloso Me gustaría que también vos tengas un registro De que lo que hiciste es bueno Porque eso es por donde caminas en la vida O sea, yo te lo digo acá Pero está bueno que vos puedas apreciar Que tuviste errores, sí Como todos Y estás en un concurso Pero entregaste algo Nada, muy muy rico Y bien hecho Gracias por eso Muy buena devolución Sí, a tener en cuenta A registrar eso que acaba de decir Mauri Que es importante Cerramos las devoluciones Señores del jurado Tienen puntajes que poner Y ya nos acomodamos con los cocineros Para conocerlos En un día donde la consigna Era reversionados Hubo muy buenas devoluciones Así que vamos a comenzar Conociendo los puntajes de los cocineros Según el orden en el que ellos Fueron haciendo la entrega de los platos El primero en hacer su entrega Fue Sergio a los 20 minutos Cris Sergio Para mí Cielo sabores No la presentación El puntaje es un 6 Cime Valoro tu esfuerzo Ponete a mirar imágenes de emplatados Mi puntaje es un 6 Gracias Mauri Sergio Muy ricos sabores Aunque estaban alejados De lo que es un ceviche Mi puntaje es un 5 17 puntos consigue Sergio En el día de hoy Vamos a conocer ahora Los puntajes de Facu Cris Facu Un risotto con combinaciones extraordinarias Para mí es un 8 Cime Facu Excelente combinación y sabor Mi puntaje es un 8 Mauri Facu me encantó tu plato La presentación y los sabores Mi puntaje es un 7 23 puntos Facundo Bien Buen puntaje Como nos tiene acostumbrados Vamos a conocer ahora El puntaje de Nano Cris Nadia hiciste simple lo complejo Y además sos una liebre ahora Para mí es un 8 Cime Queremos a esta Nano Seguir así Mi puntaje es un 8 Mauri Nano mi puntaje también es un 8 24 puntos para Nano El puntaje más alto hasta el momento Ahora es el turno de Bicu Cris Victoria una presentación con mucha consistencia y muy buenos sabores Para mí es un 7 Cime Bicu faltó frío pero muy buena presentación Mi puntaje es un 7 Mauri Bicu un muy buen pastel Mi puntaje también es un 7 21 puntos para Bicu Y por último conoceremos los puntajes de Mika Cris Micaela un bizcocho extraordinario Y mucha capacidad de cambiar Y eso me gusta mucho Para mí es un 7 Cime Mika valoro mucho cuando se busca sumar sabor en pastelería Mi puntaje es un 8 Mauri Mika cocinaste sabores fantásticos Mi puntaje es un 8 23 puntos Buen puntaje para Mika también Un buen día en la cocina para todos los cocineros Vamos a hacer un repaso de cómo entonces queda la tabla de posiciones en el día de hoy Ahí estamos viendo A Facu con 24 puntos porque sumó un punto con el comodín Le sigue Nanu que iguala en el puntaje con 24 Después la tenemos en el tercer puesto a Mika con 23 puntos Después le sigue Bicu con 21 Y por último está Sergio con 17 puntos Pero esto recién está comenzando Es una semana definitiva Es la última de esta etapa individual Pero queda muchísimo por cocinar Todavía disfruten de esta semana todos los cocineros Vienen muy bien en un buen nivel todos Y muy parejo Estamos todos muy contentos con ustedes Gracias cocineros A todos señores del jurado Un placer Ah cocineros No se olviden de dejar los delantales en el canasto de ropa Para lavarlos con ala Para diluir Es súper práctico Pesa repoco para transportarlo del súper a casa Y ocupa poco espacio al almacenarlo Pruébenlo ustedes también en casa Con hasta 20% de descuento Muy bien Ahora sí Le quiero agradecer a ustedes por estar ahí Como siempre acompañándonos Nos encontramos mañana Martes del Mundo ¿A dónde viajaremos con los sabores? Lo sabemos acá Nos vemos en esta fiesta de la cocina ¿Por dónde, Cime? Por el 13 Por supuesto ¿A dónde, Cime?